... Amigos de BPITV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado de Bolívar. Los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, por sus siglas UNEC, tienen una denuncia que hacer. Hay un área de la sede en donde ellos reciben clases que está actualmente cerrada, situación que está afectando a unos 2.500 estudiantes de esta universidad. Díganos primero su nombre y apellido y nos cuenta exactamente cuál es la situación que se está registrando ahora mismo en la UNEC. Primero, buenos días que todos. Muchas gracias por el apoyo que nos están presentando el día de hoy. Mi nombre es José Marcial, el actual coordinador general del Movimiento Estudiantil Renovación Universitaria que hace vida en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Primero que todo, tenemos que decirles que actualmente esta es la sede más antigua de la UNEC. Estamos hablando que ya tiene una cantidad de 40 años. 40 años en donde primeramente fue sede de las oficinas del INSEE. Luego, al transcurrir esos 5 años, comenzó a ser lo que nosotros conocemos hoy como universidad, la UNEC. Estamos hablando de que ya la UNEC tiene 35 años recién cumplidos este año. Y entonces se nota, se nota mucho el deterioro, el grave deterioro que tienen todas las instalaciones de esta sede. Estamos hablando de que se están viendo afectadas una cantidad de estudiantes de entre 2.500 y 3.000. Una población que actualmente es el 30% de la población total de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy haciendo un llamado a las autoridades. Hoy, como movimiento estudiantil, hemos convocado esta rueda de prensa para mostrarles la realidad que vivimos hoy en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. ¿Cuándo arrancó el semestre? El semestre arrancó el 30 de noviembre del presente año. El 30 de julio de... Si quieres, repito lo completo. ¿El semestre arrancó? El semestre arrancó el 30 de septiembre del presente año. Y por lo tanto, Industrial es la única carrera en la cual no ha comenzado clases porque actualmente no tiene aulas dignas donde ver clases. Al comienzo del semestre, fueron clausuradas el 85% de las aulas de esta sede. Que son 14 aulas que son los dos módulos más grandes que tiene esta sede. Y se clausuraron de llevada a la mano del director de planta física en conjunto con el personal de INSACEL y la Coordinación General de Predado. Los cuales hicieron un recorrido por todas las sedes, viendo la estructura verdaderamente desastrosa. Porque hay que decirlo así, una estructura desastrosa que tienen hoy día los estudiantes que no pueden ver clases debido a la situación paupérrima en que se encuentra nuestra sede. Ya que este cierre se hizo de manera supervisada, ¿qué características tienen estas aulas? Es decir, desastrosas o deterioradas en qué sentido. Y ya que se hizo de manera supervisada, ¿qué alternativas están buscando ellos para que ustedes vayan a ver clases? Bueno, actualmente se hizo un llamado a una remodelación. Lo cual nosotros consideramos que eso es algo insuficiente. Porque nos están quitando 14 aulas. 14 aulas que corresponden al 85% de las aulas totales que tiene la sede de Villacia. Y actualmente nos están diciendo que van a reacondicionar solamente 6 aulas usando los cubículos de los profesores. Y entonces de 6 aulas, cambiar de 14 a 6 aulas, entonces estamos hablando de que es una barbaridad, una expresión, una incoherencia matemática. Porque aquí los ingenieros hablamos matemáticamente, una incoherencia matemática de cómo es posible que si una población de 2.500 estudiantes pase a tener, de 14 aulas, pase a tener solamente 6 aulas en funcionamiento para una cantidad de 2.500 a 3.000 estudiantes. En las aulas, como ya se los veníamos recordando, tenemos una situación de extrema decadencia. Bueno, hablamos de que cuando entramos nosotros a las aulas, simplemente nosotros no podemos ni siquiera estar. Hay peligro de que se nos caiga el techo encima, que eso es gravísimo. La luminaria, no hay luminaria, no hay suficiente luz e iluminación en la estructura. No hay, cuando llueve se nos inundan las aulas y no podemos ver clases. Tenemos que esperar al otro día y no podemos ni siquiera ver, al otro día no podemos ver clases dentro de las aulas, sino que lo tenemos que ver en los pasillos, debido a que, bueno, la humedad es demasiado fuerte para nosotros estar dentro de las aulas. Estos son aulas que sencillamente, hablando coloquialmente, le ponemos un dedo y se caen. Ok. ¿En qué fecha cerraron las aulas y en qué fecha fue su proceso de inscripción y hasta ahora les han aplicado alguna evaluación, han visto alguna materia, en qué porcentaje del semestre van? Actualmente nosotros no hemos, se llamó a la, se habló de que las clases comenzaban el 30 de septiembre, ¿verdad? Se comenzaba el 30 de septiembre y actualmente todavía nosotros no hemos visto clases, como ya se los había dicho, porque no tenemos una sede, no tenemos aulas, ¿verdad? Y nos llevaron el mismo día que comenzaron las clases e hicieron el cierre de las aulas. Entendemos también que el deterioro de estas aulas no ocurrió en una semana, porque tú ya nos has hablado que es una de las sedes más antiguas y todo eso. ¿Por qué crees tú que las autoridades no han hecho nada y esperaron a que el aula quedara, como tú mismo nos estás diciendo, a que le pongan un dedo y se caigan? Bueno, no estamos hablando solamente de las autoridades de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, hablamos también de un cuerpo ministerial que sencillamente ha evitado el progreso de una universidad. Y entonces ustedes me dirán, ¿cómo es posible que el futuro de Venezuela se esté formando en esta clase de aulas? En unas aulas donde nosotros no podemos ni entrar ni sentirnos seguros, ¿verdad? Por tantos factores de riesgo, riesgo eléctrico, riesgo de caída de objetos, y esa cantidad de cosas que imposibilitan la verdadera excelencia académica, el verdadero desenvolvimiento académico que deberíamos de tener en nuestro salón de clases. Y es por eso que hoy, desde este espacio, desde nuestra casa de estudio, le hacemos un llamado a todos los entes gubernamentales que hoy en día hacen vida en nuestro estado de Bolívar. Llámese el alcalde encargado, Tito Viedo, el gobernador recién electo, Justo Noguera Pietri, el constituyentista Richard Ross, a que se aboquen, a que se aboquen de verdad a las problemáticas que tenemos hoy en día en la UNED, que son bien graves y es necesario que se atiendan lo más rápido posible. Porque no es posible que hoy en día nosotros no tengamos un lugar en donde de verdad ver clases. Y más allá de llamarle la atención a todas esas personas, a todos esos entes gubernamentales, también necesitamos la presencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, que se aboque a todas las problemáticas que tenemos hoy en la UNED. Y les vamos a hacer muy claro y tajante que si no tenemos respuesta concreta. Y muy rápida procederemos al derrumbe de la sede por nuestra prueba de cuenta. Y si eso no es una medida de presión justa, lo suficientemente fuerte, bueno, estamos dispuestos a llenar 5, 6, 7 buses de la universidad y nos vamos al Ministerio a exigir nuestros derechos como una educación digna, en aulas dignas, en un estado digno, como nos lo merecemos nosotros los estudiantes de esta universidad. ¿Y cuál es la situación general de la UNED con la inseguridad, con los comedores, con el transporte? Hemos sabido, por supuesto, desde hace mucho tiempo que ustedes encabezan protestas, bueno, para denunciar precisamente la situación universitaria en la UNED. ¿Eso no lo puede tocar otra persona? Porque habíamos quedado acá. Sí, 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 claro, claro. Vamos a escuchar a otro estudiante que nos va a hablar de la situación general de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Primero, su nombre y apellido. Muy buenos días, mi nombre es Elía Benavides, pertenezco al Movimiento Estudiantil Renovación Universitaria, también soy parte del Centro de Estudiantes de Educación de la UNED. Queremos denunciar las condiciones actuales que vive nuestra universidad. El tema del comedor. Van dos, desde que inició las clases no hemos comenzado el comedor. Tenemos dos meses sin agua en nuestra universidad, en la sede de Atlántico, que también es parte de la sede de Puerto Ordaz. Tenemos una cancha que comenzó el alcalde José Ramón López parada. El alcalde Tito Viedo se le ha enviado cartas, se le ha hecho otro tipo de solicitudes para que atienda el tema de la cancha que nosotros queremos en la ciudad universitaria, sede de Atlántico. También queremos tocar el tema de la seguridad. Nosotros hemos también sido objeto de robo. No ha inicio de este semestre, pero para nadie es un secreto que la UNED ha sido objeto de robo y queremos también hacer un exhorto a los agentes de seguridad a que se aboquen también, a crear con nosotros mesas de trabajo. Nosotros queremos trabajar por nuestra universidad. Trabajar, trabajar, no queremos llegar a, no queremos guarimbear, porque nosotros no somos guarimberos. Nosotros queremos establecer mesas de trabajo con todos los entes del gobierno para abocarnos el tema de nuestra universidad, el tema de la infraestructura. También el tema del alumbrado eléctrico, el transporte público, el transporte interno de la universidad. Para nadie es un secreto que ahorita los estudiantes de la UNED tienen que pasar horas esperando un bus para subir a la sede del Atlántico. En días anteriores el nuevo presidente de Transbolíva nos obtendió el apoyo para una ruta interna, de los universitarios, una ruta interna que nos va a apretar el trambolio para los universitarios. Y queremos trabajar, queremos trabajar, le soltamos también al gobernador Justo Noguera, que también, que los estudiantes lo apoyaron, y lo sigamos apoyando, pero queremos establecer mesas de trabajo con usted para abocarnos al tema de nuestra universidad, el tema de infraestructura, el tema de alumbrado, el tema del comedor. Queremos hacer un exhorto al ministro Ubel Roa que reconsidera la estructuración del precio del plato de la comida que ahorita tiene la UNED, 2.500 bolívares, que eso de verdad no está contribuyendo a que el comedor esté funcionando. Queremos sentarnos a reevaluar eso. Queremos también hacer un exhorto a la autoridad, a la prolectora María Elena, que dos meses sin agua en la sede del Atlántico, a Hidro Bolívar, que también nos presten el apoyo para que eso se pueda solucionar y nosotros comenzar de clase, con clase de lleno. Entonces el exhorto es que lo hacemos a las autoridades. ¿Cuál es la población total de la universidad de la UNED? Aproximadamente 13.000 estudiantes. 13.000 estudiantes hacen vida tanto en Villa Asia como en la sede del Atlántico. Nosotros además de denunciar la situación precaria que existe en Villa Asia, también queremos hacer la denuncia en la sede del Atlántico. Porque es importante que el municipio sepa las condiciones que actualmente nosotros, como estudiantes futuros de este país, estamos viendo clase. Entonces hacemos ese llamado, hacemos ese exhorto y queremos que respuesta, respuesta a nuestras solicitudes. Bien, parte entonces de las declaraciones de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, quienes inicialmente han denunciado una situación específica que se ha presentado en la sede de Villa Asia, la inhabilitación, el cierre de varios salones de clase que ha traído como consecuencia la afectación a más de 2.500 estudiantes. Luego también hablaron de la situación universitaria a nivel general que afecta a unos 13.000 alumnos de esta casa de estudios, una de las más importantes del sur de Venezuela. Nosotros con esta información regresamos el contacto a nuestra transmisión habitual. Somos BPI TV desde Bolívar, Carlos Uñaga.